Hola, muy bien a todos gente, ¿qué tal? ¿Cuántos? Soy Dika y bienvenidos una vez más a mi canal Y esta vez estamos con la review de un nuevo mod de Fórmula 1 2014 Pero bueno, en teoría sería una review de un mod para el mod de Fórmula 1 2015 Así que bueno, como ya estáis viendo, el Red Bull es de color rojo, ¿vale? Y ya visteis la skin del Red Bull rosa Ya visteis el Ferrari de color amarillo Que bueno, ya me puse un suscriptor rayo que se parecía al Jordan Y bueno, esta vez estamos con la review del Red Bull que es de color rojo Personalmente me gusta, ¿vale? Me gusta Me gusta más incluso que la... bueno, no, no me gusta más que la lila o rosa Pero sí que me gusta más que el Ferrari, ¿no? O sea, que el Ferrari de color amarillo Es verdad que siempre comparo, pero es que no sé No sé si es por lo que es el estilo del coche, ¿no? O sea, si os fijáis en el Ferrari, cuando le puse el color amarillo Solo se veía amarillo y en cambio cuando a Red Bull le pongo el color rosa O el color rojo, pues se ven más detalles, ¿no? Se ven más detalles, es decir, los detalles habituales Pero de un color de fondo diferente, ¿no? Y este caso es el color rojo que, bueno, a mí personalmente me gusta Me quedo con el rosa, pero también me gusta, ¿no? Entonces, bueno, tenéis el mod de la descripción Pues si os lo queréis descargar y os lo podéis instalar Os recuerdo que antes de nada os instaléis Ahí os copiéis y peguéis los archivos originales Para luego poder cambiarlos a la skin original cuando os apetezca Así que, bueno, yo ahora lo haré Y nada, simplemente os quería decir eso Que, bueno, la review de un mod así rojo Ahí del Red Bull de color rojo Espero que os guste Que si queréis os la descargáis Y nada, esto es sobre todo, gente Espero que os guste Tenéis el link en la descripción Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!